¿Alguna vez sentiste antes tanto bajón? Al lado de estos tus pesadillas son como caricias suaves Ya sé que no puedes tapar el sol con un arma Pero pueden hacer que vos no lo veas más ¿En qué red estás? ¿Cómo te puedo ubicar? ¿Dónde vas a romper la noche? ¿Con quién pasa es tarde? ¿Qué van a hablar? ¿En dónde van a dejar el coche? Lamento no tener una cara porque era impermeable Quisiera darte palabras de aliento pero no me quedan más Podríamos pensar en cambiarlo todo Tenemos futuro pero hace tiempo pasó ¿Y qué vas a hacer cuando pase el tren y vos estés bailando en las vías? ¿En dónde dejaste la alegría? Demasiado tiempo muerto te cambia el humor No te quedes sola ni hagas locuras Probablemente no veamos un mundo mejor Confía en lo que tengas ganas En la astrología, en la homeopatía, en la ortografía, en la televisión No seas como el periodista del rock Que odia a todos los humanos y ama a los perritos Un, dos, tres, cuatro Mata gente con look camuflado y gotas en tu ciudad Mata gente con look camuflado y gotas en tu ciudad Nadie va a robarte la autoestima Como a la primavera le sacaron el calor La fe no te va a dar buenos consejos El cinismo puede darte una solución Un pequeño escape ojo con los nuevos monitores Protegé tu estado de ánimo como un pichón Nos veremos cuando esté afuera del buque Algún día lograremos independizarnos Algún día lograremos independizarnos Algún día lograremos independizarnos El cinismo puede darte una solución El cinismo puede darte una solución El cinismo puede darte una solución